¡Ah, por fin! Bueno, por fin se dignaron a venir. Quiero que sepan que esta mujer nos está faltando el respeto y nos está acusando injustamente. Tranquilícese un poquito, señora. No sé si yo me tranquilizo, pero con lo que está pasando acá no es para estar tan tranquilo tampoco. No, lo que pasa es que yo creo que su marido confesó haber matado a Nina Paredes. No, no, él no confesó. Ella lo indujo a que lo hiciera. Bueno, ajá. ¿Te podés quedar tranquila, por favor? Torres, léale sus derechos. Tiene derecho a realizar una llamada, a solicitar a un abogado. Cualquier cosa que digan puede ser utilizada en su contra. Por favor. ¿A mí qué? A usted por cómplice, querida. Pero por... Nos van a echar a todos de la fuerza. Quiero que lo sepan. María, ¿te podés quedar tranquila? Por favor, va a estar todo bien. No, pero es que es un horror... ¿Colabore con qué? ¿Colabora vos, querida? Y quédate tranquila. Porque no esperan que llegue mi abogado para hacer una cosa así. Bueno, quédate tranquila. No, es que es una locura lo que está pasando. No tiene ni idea con quién se está metiendo. No sabe. No sé, de verdad, por favor. Yo voy a tener la oportunidad de decir todo lo que tenga que decir. ¡Llévenselos ya! Vos, hija de puta mentirosa, que como no te pudiste cargar a Cristian, te pones a decir cualquier estupidez porque vos sabés que es mentira. Pero una por una me vas a pagar las que me hiciste, hija de puta mentirosa. Andá por la departamento, mamá. Tengo el auto en la puerta. ¿Quiere que lo alcance? No, no. Porque vos sabés que tengo que terminar algunas cositas todavía. Voy a retirar las mías. Gracias a ti. Perfecto. ¿Hace falta que te diga que la pasé muy bien? Siempre es bueno escucharlo. La pasé muy, muy bien. Vamos despacio. Esto me tomó de sorpresa. Veamos qué pasa después de este almuerzo, ¿no? No hay problema. Yo me quedé con un poco de hambre. Me gustaría comer el plato que sigue. Insisto. No nos apuremos. ¿Sabés qué? Soy de la idea de que no hay que desperdiciar las buenas oportunidades. Pareces un chico. Ah, me tratás de inmaduro. Mira tan bien que venía la relación tan romántica. No, no pongas en mi boca palabras que no dije. Lo querido es que está todo perfecto. Que por ahí dejemos todo así como está. ¿Qué te parece? Eso es bien. Gracias. Ahora, qué loco, ¿no? Que en ningún momento aparecía ningún periodista o fotógrafo. Nada. Bueno, acostumbrate que si salís conmigo, yo hago magia. Y soy absolutamente obediente a los deseos de mi acompañante. Uf, me voy a terminar creyendo. Haces bien. En serio, ¿crees que me vaya? Sí. Igual, en un rato voy a la casa. A tu casa, a ver a Marga. Es que te veo ahí. Bueno, ¿no? ¿Y esto? Esto debe ser obra de la mila. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo no puedo creer Te foto la vi yo Mirá, es un poco lo tremendo que se te pide Mirá, mirá lo que nos hicieron, nos tratan como si fuéramos criminales ¿Nadie se acuerda acá que mató a mi bebé? Marga, por favor, calmate ¿Calmate? No digas más nada hasta no hablar conmigo a solas No, que no entiendas, se están respetando a nuestra derecha ¿Cómo me pedís que me calme? No estás escuchando lo que te está diciendo A ver, necesito un lugar para hablar a solas con mi cliente, ¿puede ser? A ver Lau, una sala Por acá, por favor Acompáñenme Lau, ya dejé el arma en el laboratorio Ahora van a compararla con la bala que mató a Nino E intentar recuperar alguna huella Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera En despertar de tu corazón Claro, mi casa vacía Marga Mía Chiqui Ahora entiendo todo Dígame que me estoy perdiendo No, la verdad que no se ha perdido absolutamente nada Dígame, entonces, ¿qué está pasando? Supongo que tiene una orden para abrir esa caja fuerte ¿Eso es que no nos hizo falta? ¿Perdón? Sí, sí, yo lo perdono porque es razonable Pero lo que pasa es que justamente esta caja Le abrió el supuesto sospechoso que estaba deshaciéndose Bueno, intentando y que justamente pecamos infraganti Del arma que supuestamente mató a Nino Paredes Ahora, usted por casualidad tiene una vaga idea ¿De quién nos estamos profilando? No, no tengo idea Qué raro, ¿no? Antes mentía mejor Pero se ve que, bueno, hasta eso se le está cayendo Bueno, me va a tener que acompañar ¿Por qué? Bueno, en principio, por encubrimiento Estábamos viendo qué otros cargos les vamos sumando Desde ya que tengo necesidad de decirle sus derechos Porque los conoce, ¿verdad? Sí, lo sé Así como entro, voy a salir Puede ser Pero ¿quién me quita lo bailado? Me voy a llevar la gata Me voy a llevar la gata ¿Qué es lo que se hace acá? 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 Mi nombre es lo que se hace acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.